Querida audiencia, quiero comentarles algo. Fíjense que siempre nos dicen, no, es que tienes que hacer tu misión en la vida, y tienes que hacer tu misión en la vida. Y anda uno, pues, ¿dónde está la misión que no la encuentro, verdad? Y yo les digo, lo que ames hacer te va a alinear todo, todo. Porque fíjense lo increíble que es esto. Conoces a personas, a veces las tienes en tu ciudad, a veces las tienes en tu país, y a veces vas y las conoces en el extranjero. El invitado que tenemos de hoy, se los dije y se los repito, él tiene una filosofía de vida que es la filosofía ASA, ayudar, servir y amar. Le doy la bienvenida a mi amigazo, Luis Muñoz Rolán. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bienvenido a este programa. Y bueno, quiero que le compartas a toda la audiencia esa filosofía. Por favor, adelante. Muchas gracias, Francisco. Gracias por invitarme a lo que es a tu programa. Me sumo al reto que tenemos para llegar a más de 10 mil seguidores, lo que es. Igual quiero invitar a todas las personas de la comunidad expade, que sigamos a personas como Francisco, empresarios que no solo de que te enseñan, te ayudan y te llevan a seguir creciendo y a hacer más de lo que hoy estamos haciendo nosotros. Gracias. Quiero compartirte, mi estimado Francisco, un poco como tú dices, esta forma de vida ASA. Yo a veces te soy honesto, le hago amar, servir y ayudar. Está bien. Y lo veo, si recuerdas. Tú eres el experto. Tú eres el experto. En la anécdota que nos compartes hoy, justamente las cosas que tú hagas, que me queda claro que así tú las haces, Francisco, por eso son personas con las que me gusta aliarme, asociarme y estar junto contigo, en este tipo de franquicias, que es una excelente oportunidad para todos, los que tenemos una empresa de poder ayudar y crecer en Estados Unidos, la que tiene aquí Francisco en ABC Group, el amar. Si vas a hacer algo, hazlo de corazón. Si me permites, te comparto un poco a todos, a todo tu público que nos ve, es esta experiencia que yo viví, en la que estudié en la escuela de negocios, que es la más importante del país actualmente. En esta escuela de negocios hice tres intentos por estudiar ahí. Y no fue porque no me hubieran aceptado, sino porque realmente las cosas llegan a su momento. Y cuando llegó su momento, que fue justo cuando pasó esto en la pandemia, generó una comunidad que se llama Expade, de toda esta escuela de negocios donde estamos. Y te quiero compartir algo, y quiero aprovechar este foro para agradecer obviamente a mi familia, primos, familia en general, y principalmente a mi esposa, que fue la de esta idea, te suena esto, fue la de ser esta comunidad. Un ángel, un ángel. Sí, sí, sí. Por eso muchas veces haces pareja con alguien, una persona. Entonces, se da esta situación donde a mí me da COVID en el 2020, y lo que es la desesperación, yo candidato a trasplante de pulmón, donde la verdad mi capacidad pulmonar no llegaba a más de 50. Mi esposa manda un mensaje a esa comunidad que ella crea, y personas como tú, Francisco, contestan y dicen, ¿qué necesitas? Cuando yo revivo todo esto, me preguntan, oye, ¿tú conoces a Francisco Castellanos? No tengo el gusto. Francisco te ayudó sin conocerte. Me cambia como tú dices, esta misión es amar, hagamos cosas que sirvan, ¿no? Y que realmente que te ayuden, como lo que tú estás haciendo aquí en ABC Group. Entonces, empezamos a hacer todo esto, y lo que yo busco hacer es sumar a más empresarios, ya no solo esta escuela de negocio, de más escuelas de negocios. He tenido la oportunidad de estar en escuelas tan importantes como las que tú sabes que están en Boston, otras que están en Cambridge y Oxford, y también últimamente estuvimos en lo que es en Orlando, en un parque muy importante de diversiones allá, que te vamos a invitar también ahora en octubre, para que nos acompañes allá, o a la NASA también, ¿por qué no? Nos vamos. Vamos a seguir desarrollándonos, a seguir creciendo, y a compartir esta filosofía con más empresarios, como es hoy en Business Concierge, donde la idea justo es, a esos empresarios que quieren desarrollarse en otro país como Estados Unidos, lo acabas de comentar hace en tu segmento pasado, en dos segmentos que lo he escuchado, señores, tenemos un tratado de libre comercio desde hace más de 30 años, tenemos toda la oportunidad de desarrollarnos, y personas como con Francisco, podemos seguirlo haciendo creciendo. Entonces, esta historia me va llevando a hoy, a tener una red de más de 15 mil empresarios, que juntos lo que hace Business Concierge no cobra, no cobra por querer sumar personas a un chat, porque lo que únicamente buscamos es acercar a empresarios como Francisco, que te puedan ayudar a desarrollar tu negocio, tu empresa, o a lo mejor en casos fiscales, contables, no se imagina la cantidad de servicios y de compañeros, que lo que buscamos es dar un buen servicio y calidad a lo que hoy estés haciendo. Gracias por esta invitación de lo que tú haces hoy, que te escuchamos, y agradecemos este tipo de experiencias y mensajes que nos das cada vez que platicas, que nos aterrizan a seguir avanzando, crecer como personas, y como personas, ¿por qué no ayudar a nuestros compañeros en nuestras empresas, a nuestros colaboradores, a nuestra competencia? Frases que yo he aprendido de muchos compañeros, cuando vemos lo que es la competencia, que sabemos que hay personas que hacen varias cosas iguales, no compitas, haz compitas. Haz compitas, me gusta, así es. Hagamos ver cómo hacer el bien, y cuando a veces te quiero compartir, oye, ¿cuál es tu precio? Algo que es muy clave. Oye, me llegan personas, es que el precio es muy alto, perdón, es que a veces, y tengo que ser a veces muy tajante, es que este producto, a lo mejor no es para ti, porque la calidad de lo que hace, mi estimado Francisco, lo que hace esta persona, este cliente, es una calidad muy por encima, que el precio es apenas, a lo que tú recibes en el producto y servicio. Oye, me está llegando un mensaje, entonces, básicamente, tú lo que haces, eres un conector. A ver, danos un ejemplo de alguien que le hayas ayudado, que bueno, con 15 mil personas que traen la misma filosofía que tú, pues olvídate, es muy fácil. Danos un ejemplo, por favor. Todavía no logro que todos tengamos la misma filosofía, pero vamos a eso, y yo quiero llevar, ¿sabes? A más de, y quisiera llegar a través de tu canal a poder hacerlo, a que sean personas así como tú, pero justo este ejemplo nos pasó hace poco, donde nos conocimos tú y yo en Expansión, ¿no? donde justo buscamos llevar a estas empresas a personas que quieran desarrollarse o ver dónde invertir, que también me queda claro que podemos invertir y ponemos en la confianza como contigo. Si yo tengo una persona, un cliente que desea invertir, yo sé que puedo recomendar a Francisco. Francisco, obviamente, es una persona confiable a la que yo voy a respaldar, quien le va a dar lo que es este servicio, y voy a cuidar su inversión, que es lo que buscamos. Es correcto. Igual hay personas que han llegado alrededor de mi vida, que me han dicho, peso que recibes, peso que cuidas. Y es algo que yo aprendí contigo también, Francisco. Cliente que invierte contigo, cliente que tú cuidas su patrimonio. Es correcto. Y son las personas con las que tenemos que seguir acercándonos, creciendo y compartiendo a todos. Yo soy un hub, o lo que llaman hoy es un hub, es abrir esta red de justo, pues, la diversidad en general, es todo lo que es la diversidad, el incluir. Y hoy, hoy vivimos en una etapa de la inmediatez, donde esperamos resultados a corto plazo, preparémonos, escuchamos temas de inteligencia artificial, que mi estimado Francisco conoce perfectamente, vamos a la inmediatez a través de las herramientas que actualmente conocemos, y por qué no en estas experiencias de personas con experiencia, que saben cómo actualizarse y seguir adelante. Es correcto. Y bueno, me está llegando aquí, que, ¿por qué digo que lo conocí en el extranjero? Nos conocimos en Dallas. Pero fíjense, yo les digo, y repito, cuando amas algo, tú mejor asesores Dios. ¿Por qué? Íbamos en un camión entre 30 y 35 personas, y él, en el segundo tramo que nos cambiamos, se sentó en un lado mío, pero así, el pasillo de por medio. Empezamos a platicar. Cuando me platica su filosofía de vida, pues yo digo, yo quiero ser compita, ¿verdad? Para que podamos hacer algo. ¿Qué más? ¿Qué le puedes decir a la audiencia? Nos escuchan cientos, cientos, miles de personas en todo México, en todo México. ¿A dónde se comunican contigo? Dales un número, por favor. Les comparto, el número es 5528880561. Si tú quieres ser un empresario, es un empresario, quieres desarrollarte, o simplemente quieres que te ayudemos, a eso nos dedicamos, amar, ayudar, y servir. Repite el número, por favor. 5528880561. También, si me permite recordarles, no pierdan este viernes, el networking que va a tener, mi estimado Francisco, y también, obviamente, el evento tan importante que tiene, a finales del mes de... 29 de agosto. 29 de agosto. No perdamos esas fechas. Eventos tan importantes, como usted, Francisco, son claves para nuestro desarrollo y crecimiento, y acérquense a Business Concierge, súmense a esta comunidad de Expade, para seguir creciendo esta filosofía, misión, entre empresarios, que vamos a seguir creciendo, personalmente, profesionalmente, y a nuestro país. Me llega una pregunta, me dice que si no es Exipade, ¿también te puede contactar, o tiene que ser Exipade? Yo realmente, puede ser Exipade también, pero también ya estoy abriéndonos, a más universidades de negocios, de todo el mundo, el mundo. Wow. Esa es la idea, abramos lo que es nuestra experiencia, y conocimiento a todos. Es correcto, y miren, yo les he comentado, que ahorita es momento, de que nos unamos, unamos, pero nos unamos como mexicanos, y que hace aquí el estimado Luis, su agradable esposa, su todo su equipo, unirte, unirte con alguien que tiene una filosofía, que sabes cuál es, no es venderte, es ayudarte, que si por favor repites otra vez el número, porque andaba yendo por la pluma, me dice aquí. Está bien. Les repito, el número es 55-28-88-0561, si requieres que te ayudemos en tu empresa, da referencias hasta de Francisco, de más personas, los que ya nos conocen, yo te las voy a dar, nosotros nos basamos en hechos, lo que suceden, y cómo son las cosas, hagamos que las cosas sucedan, pero bien. Muchas gracias Luis, te agradezco tu participación, y bueno, les recuerdo de este evento, 29 de agosto, Centro Libanés Hermes, ahorita tenemos el primer lote de entradas, para los pájaros madrugadores, tienes muchísimos beneficios, muchísimas ventajas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vas a recibir? Conocimiento exclusivo, aprenderás estrategias prácticas, para vivir, invertir y hacer negocios en Estados Unidos, ¿y qué es diferente? Vamos a traer a personas, y las vamos a ligar, ¿para qué? Con él haces la inversión, con ABC, la opción de que podamos hacerte la visa, la empresa, la estrategia fiscal, o sea, es un servicio 360 grados, si tú tienes interés, mándanos un WhatsApp al 3340-63-3382, lo repito, 3340-63-3382, y así como Luis ya se sumó, al reto de llegar a los 10 mil seguidores, te invito, sígueme en mi canal de YouTube, Francisco Castellanos Álvarez en YouTube, en YouTube, Francisco Castellanos Álvarez, y ahí recibirás muchísima información gratuita, y te esperamos, te esperamos en el siguiente corte, que vamos a continuar con este caso de éxito, Vámonos a corte, por favor.